Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un orgullo de este Instituto de Derecho Constitucional del Colegio de Abogados de la Segunda Circuncripción convocar a este debate con la presencia de los doctores Eduardo Barcesat, Graciana Peñafort y el doctor Domingo Rondina de un tema como es la intervención y posterior expropiación de la empresa Vicentín que sin duda tiene una trascendencia que excede el marco meramente jurídico, no solo por el pasivo denunciado en el concurso preventivo que se lleva en la ciudad de Reconquista de más de 90 mil millones de pesos, de los cuales a los productores se les adeuda 25 mil millones de pesos, hay en riesgo puestos de trabajo de 7 mil trabajadores, como así también deudas a la Banca Nacional Internacional cercano a los 64 mil millones de pesos, una deuda al Estado Nacional de los 1.500 millones de pesos. Esta intervención, digamos, ha generado un impacto económico-social muy importante en el ámbito nacional y en el ámbito provincial particularmente, por lo cual se ha dispuesto esta intervención. La COI en nuestra provincia de Santa Fe cuenta con el aval de distintos movimientos sindicales, el movimiento cooperativo y movimientos sociales, que han puesto en la discusión pública el tema de la soberanía alimentaria, de la regulación del mercado exterior de este grupo agroexportador, como así también sobre el ámbito social de la propiedad, como así también en la economía. Sin embargo, hemos encontrado que desde los medios hegemónicos y desde sectores, desde nuestra población, se ha impuesto una situación de que el Poder Ejecutivo habría actuado en forma totalmente inconstitucional, habría desconocido la propiedad privada, como así también violentado el artículo 93, inciso 4º de la Constitución Nacional, violando el derecho de propiedad y también habría desconocido la división de poderes arrogándose en función judicial. Sin duda que desde el Instituto postulamos que se deben escuchar otras voces, otras voces para fomentar la discusión y la deliberación democrática con distintos argumentos. Por eso hemos convocado a estos distinguidos oradores, como son los doctores Barcesar, la doctora Peñafort y el doctor Rondina. Seguidamente le vamos a ceder la palabra al doctor Eduardo Barcesar, que es profesor titular consulto el Departamento de Teoría General y Filosofía del Derecho, profesor de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires y también Convencional Nacional Constituyente en el año 1994. Agradeciendo la presencia de todos y todas, también del doctor Luis Raffageli, que ha tenido una trascendencia en su actuación ante la Comisión de Derechos Humanos. Proseguimos con la charla y le damos la palabra al doctor Eduardo Barcesar. Adelante doctor. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores y a la audiencia virtual que tenemos para este debate. Bueno, vamos a comenzar con los aspectos jurídicos del tema, porque evidentemente acá hay un entrecruzamiento entre lo que es el texto constitucional y un manipuleo del psiquismo humano que se ha gestado desde la comunicación social que desvirtúa francamente las previsiones constitucionales y convencionales. Comencemos afirmando que el artículo 17 de la Constitución Nacional afirma la propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privada de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Cabe aclarar que este texto es desde el texto histórico de la Constitución en 1853 y formó parte de ese núcleo intangible que se acordó entre las fuerzas políticas mayoritarios en la reforma del año 94 de que no podía ser afectado o modificado su texto. De modo que estamos hablando de un texto y una habilitación establecida desde 1853 y que ha tenido diversas normas regulatorias y una jurisprudencia no siempre lineal diría de la Corte Suprema y otros tribunales. Pero lo que acá interesa es señalar que la propiedad privada es para todos, para todos los habitantes de la nación argentina. Es decir, no solamente para la empresa Vicentín y sus coaligadas, sino para los productores agropecuarios, para los trabajadores, en cuanto concierne a la estabilidad y a su salario, para los acreedores legítimos, sean financieros, sean de otra naturaleza. De modo que no se trata de embarcarnos en pensar que se está afectando una propiedad privada, sino que hay una situación, antes que interviniera autoridad alguna, en que la propiedad privada de miles de trabajadores, de miles de productores agropecuarios y de acreedores financieros y de proveedores, fue afectada por el vaciamiento empresario y la cesación de pagos que está en curso el complejo Vicentín. Bueno, la ley, que es una ley de una mala época, porque es la ley 21.944, que fuera dictada por el proceso de reorganización nacional, pero que en sus lineamientos generales sigue la normativa previa que había, introduce algunas modificaciones que yo creo son sensatas, pero no ha sido modificada por ninguna ley de la democracia. Aquí la primera clave es desentrañar el sentido de esta expresión utilidad pública. La ley regulatoria dice que la utilidad pública es el bien común. A mí me parece que esto es como patear la pelota para otro terreno, pero que no esclarece. Lo que sí esclarece es pensar primero que el tema está la declaración de utilidad pública como incumbencia del Congreso de la Nación. Y entonces yendo a la normativa que regula las incumbencias del Congreso de la Nación, uno encuentra en este artículo 75, en los incisos 18 y 19, que sí fueron motivo de modificación en la convención del año 94, que se habla de proveer lo conducente a la prosperidad del país, proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, etc. Entiendo que esto es la base de lo que debe entenderse por utilidad pública o bien común y por lo tanto que hay un marco orientador que brinda el texto constitucional para la autoridad competente que, repito, es el Congreso de la Nación. La Corte ha sostenido, invariablemente, en esto sí creo que hay uniformidad, que la función de definir qué expropiación puede satisfacer el recaudo de utilidad pública es una incumbencia propia de otro poder y que, salvo el supuesto de una arbitrariedad manifiesta, no es materia justiciable. Es decir, no pueden los jueces subrogarse en las atribuciones que le corresponden al poder legislativo. Yo creo que esto hay que complementarlo con lo que contiene el artículo 42, este sí incorporado en la Reforma del 94, que habla de los derechos de consumidores y usuarios, porque estamos hablando de un complejo agroindustrial y por lo tanto el alimento es la función primera de este complejo y no necesito poner de relieve que el alimento es uno de los derechos económicos, sociales, culturales, que está expresamente regulado en los pactos internacionales, particularmente en ese de derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, en esta relación de consumo y uso, los usuarios y consumidores tienen derecho a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Hemos sostenido que el primer contenido de esto de trato equitativo y digno es el justo precio. Y el justo precio de las mercancías y de los servicios es aquello que posibilita su acceso en la dimensión del universal. Por lo tanto, que hablar en materia de alimentos de trato equitativo y digno es hablar del justo precio y de ese justo precio que implica la posibilidad del acceso en la dimensión del universal. Tiene también esta norma, el artículo 42, otro desarrollo, en su segundo párrafo, que dice que las autoridades, y cuando dice las autoridades se refiere a los tres poderes que conforman el gobierno federal, proveerán a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y al control de los monopolios naturales y legales. Esto entiendo que debe formar parte de la fundamentación del acto expropiatorio que tiene que promover el poder ejecutivo y declarar el poder legislativo, el Congreso de la Nación. A esto voy a sumar un elemento muy novedoso que ha sido aportado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una resolución del día 10 de abril del corriente año, que es pandemia, estado de necesidad y estado de derecho. Y en el punto B, que es la parte considerativa, vuelca a esta expresión el órgano máximo o propio del Pacto San José de Costa Rica o Convención Americana de Derechos Humanos. Dice así, considerando que si bien existen impactos sobre todos los derechos humanos frente a los diversos contextos ocasionados por la pandemia, especialmente en relación al derecho a la vida, la salud e integridad personal, se ven seriamente afectados el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la educación, a la alimentación, al agua y a la vivienda, entre otros derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Bueno, esto no es para ser desoído, es una recomendación de un organismo que integramos y la Argentina no solamente ha ratificado el texto de la Convención, sino también el protocolo facultativo que establece sus órganos y la actividad e incumbencia de esos órganos. Por último, en la fundamentación de la utilidad pública, querría recordar un magistral trabajo de quien es precisamente el autor intelectual de este Pacto de Naciones Unidas, el profesor noruego Adjoneide, en un trabajo del año 93, el primer número de la revista de derechos humanos de Naciones Unidas, se titula El derecho al alimento como derecho humano. En ese trabajo, Eide analiza las muertes que se producen en un vieño por condiciones indignas de vida, entre ellas la privación de alimentos, y muestra que la estadística de dos años de muertes por esta inanición, por esta falta de alimento, de agua potable, es superior a todos los muertos de la Segunda Guerra Mundial. Es decir que, y él lo llama con una expresión que me parece notable, hay un genocidio silencioso del hambre. Y este genocidio silencioso del hambre, en situación de pandemia, y en un continente con las desigualdades que tiene el continente americano, tiene que ser muy tenido en cuenta por la autoridad. Si se habla de soberanía alimentaria, pues esa soberanía alimentaria implica, en primer término, poder atender a las necesidades de acceso al alimento de los 45 millones de habitantes de la nación argentina, de los que sabemos que hay una situación de pobreza e indigencia que alcanza el 50%. De modo que fundamentos constitucionales y convencionales, francamente, son incuestionables, en su normativa y en la dogmática de aplicación. Bueno, ¿cómo debe operar entonces esto? Una vez que el Poder Ejecutivo ha lanzado la iniciativa expropiatoria, tiene que inexorablemente enviar el proyecto de ley al Congreso de la Nación. No puede haber una dilación como la que está operando en el presente caso, porque por una interferencia política, no sé si bien o no también intencionada, pero el gobernador de la provincia de Santa Fe habla y lanza a los medios la idea de una propuesta superadora y habla de rescate. El término rescate no es un término jurídico y si en algo ingresa al derecho es como el precio que se paga cuando hay un secuestro extorsivo. Pero rescate es para el lenguaje ordinario cuando se habla de la actividad de guardavidas, de bomberos, etcétera. Pero no hay nada, nada en la Constitución que se refiera al rescate y esto hay que ponerlo muy en claro. Entonces se desplazó la palabra propia, expropiación, para poner en la palestra el rescate y la cosa se enturbió y se enturbió mal. Tengamos en cuenta que la designación de una intervención que significa una ocupación temporaria prevista por la ley 21.944 cuando hay una situación anómala en el bien a ser expropiado y yo creo que esa situación anómala en el bien a ser expropiado está ahora claramente evidenciada por el avance de investigaciones judiciales de materia penal, hay que ser claro, donde en territorio argentino la unidad de información financiera ha sido reconocida como parte querellante y pide la investigación de fuga de capitales, erradicaciones en guaridas fiscales, cuando en Estados Unidos, por vía de acción Discovery, se ha determinado que en el periodo que va del mes de diciembre al presente, se han fugado una inmensa suma de dólares estadounidenses en función de ir haciendo líquido lo que era el fondo de comercio sólido. Bueno, pero el líquido no es que quedó en el lugar del sólido, sino que se fue para estas guaridas fiscales y esto es tremendo porque me imagino que no se puede tener una doble actitud de hablar de un rescate cuando uno está haciendo acción penal contra la dirección y conducción del complejo o conjunto, según vamos sabiendo. Esto obviamente importaría una especie de quiebre de la doctrina del acto propio. Ahora bien, hay un tema que es muy importante, yo no lo he escuchado en los debates, así que lo voy a introducir acá y lo hago en toda requisitoria periodística, que es que toda la materia de expropiación por razones de utilidad pública es de competencia de la justicia federal, aun cuando pueda existir intervención en juicios o procesos universales. Es decir, el juez del concurso de Vicentín no es quien para tomar decisión alguna respecto de lo que ha decidido el Poder Ejecutivo en materia de iniciar a través de esta designación de interventores la función expropiatoria que le compete al Estado Nacional por razones de utilidad pública. Claro, alguno me podrá decir, bueno, el juez se excusó, dijo que él no podía ingresar, examinar el decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente y su gabinete. Es cierto, pero tendría que haberselo enviado inmediatamente al juez federal con competencia en el territorio de la provincia de Santa Fe. En cambio de eso, acogió un pedido, una presentación de los directivos históricos de Vicentín para volver a su cargo y seguir disponiendo sobre los activos de la empresa. Y bueno, esto genera una situación de empeoramiento, de estancamiento, de pantano, diría, en función de la claridad que deben tener las decisiones institucionales. Entonces, que yo entiendo que el gobierno argentino debiera presentarse ante la justicia federal con su decreto de designación de interventor y pedir que sea esa justicia la que ponga en el cargo a la intervención y darle las garantías de seguridad personal para que puedan cumplir su cometido e inmediatamente avanzar, ya dije, con la entrega del proyecto de ley al Congreso, pero también con convocar al Tribunal Nacional de Tasaciones, que es el órgano técnico que tiene que determinar el justo valor de la expropiación. Yo me permito recordarles a la audiencia, a mis colegas, el caso de Aerolíneas Argentinas, cuando se decide la expropiación del paquete accionario de Air Comet, integrante del grupo Marsan. Bueno, el valor de tasación fue un valor negativo de 1.300 millones de dólares. Es decir, tan desastrosa había sido la gestión del grupo Marsan, y particularmente de Air Comet, que el valor de la empresa era un valor negativo. Por eso el proceso expropiatorio se inició depositando un dólar, nada más. Y yo creo que en este proceso expropiatorio habría que depositar un peso, porque pienso que va a tener un valor negativo importante. Por supuesto, en el proceso expropiatorio, las partes tienen la facultad de designar peritos para que den su visión y su cifra sobre ese valor del fondo de comercio. Pero vuelvo con recurso al caso de Aerolíneas Argentinas, vuelvo a decir que el juzgado de primera instancia validó esa tasación negativa que hizo el Tribunal de Tasaciones de la Nación, y los peritos coincidieron con esto. Es decir, no pudieron objetar ni desvirtuar el valor expropiatorio allí fijado. Lamentablemente, y con esto cierro la analogía, el caso de Aerolíneas Argentinas estaba dentro de un tratado bilateral de inversión, lo que motivó el ingreso de un tribunal de mercachifles, que así lo califico que es el tribunal CIADI, que terminó dándole mil millones, en su segundo pronunciamiento, a favor de quien está preso. Recordemos que todo el grupo Marzán tenía solo dos dueños, a mitad cada uno, y Gonzalo Pascual, que es el supertite, el otro tuvo la buena idea de morirse, está preso por precisamente aquello que el CIADI lo beneficia, reconociéndolo a credor por un mil millones de dólares que la Argentina tendrá que desembolsar junto con los gastos de juicio, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso, afortunadamente, creo que no hay nada de ningún tribunal CIADI o arbitral de por medio. Corresponde el tema a la justicia argentina. Bueno, yo creo que la forma de operar esto es, como antes dije, inmediata presentación del proyecto de ley de expropiación, presentar ante la justicia federal el decreto y la autoridad designada para esta intervención, para preservar los activos y preservar los salarios de técnicos operarios, el pago a los proveedores que entregaron sus granos de buena fe, etcétera, etcétera, y poder así amortiguar el quebranto que para la economía argentina significa el vaciamiento empresario en que están impulsos los dueños históricos de Vicentín. Bueno, me parece que esta es la vía y que hemos perdido un tiempo, un tiempo importante en estas idas y venidas, pero yo no puedo concebir la idea de los dueños actuando como directores y unos interventores veedores del Estado que se sienten en la misma mesa y uno le tenga que preguntar, perdónenme la humorada, señor Vicentín, ¿cómo le va a la querella penal por el vaciamiento, la fuga o los procesos penales en Estados Unidos? Es absolutamente inviable. Hoy a la mañana, llamando una radio por este debate que estamos sosteniendo ahora, me hicieron saber que el juez del concurso había fijado una audiencia de conciliación. Bueno, yo creo que es absolutamente fuera de lugar pretender una conciliación para ver si puede amalgamar la dirección que provocó el estado de cesación de pago y el vaciamiento empresario y, del otro lado, los veedores del Estado Nacional que se tendrían que limitar a contemplar esto y no otra cosa. Pienso que la tarea de la intervención tiene que ser rápidamente la determinación de los capitales, dónde están, qué se fugó, qué no se fugó, qué se debe, etc. Y a partir de allí puede el Estado cumplir con esa función de bien común y de utilidad pública de asegurarle al pueblo argentino que una de sus fuentes de abastecimiento alimentarios fundamental no ha sido extrañada de los argentinos sino que seguirá produciendo alimentos primero para el pueblo argentino y después para la exportación y bajo una administración honesta y no bajo aquellos que se han dedicado sistemáticamente a expoliar los fondos públicos. Sobre este aspecto debo también saludar que se haya dispuesto o solicitado por el fiscal interviniente en la causa penal argentina la inhibición general de bienes de los directivos y principales funcionarios de Banco Nación que se asociaron en este despojo y en esta estafa a la administración pública. Eso es jurisdicción. Y aguardamos que el caso Vicentín sea un avance en el recupero del Estado de Derecho y no en la continuidad del robo público. Muchas gracias. Muchas gracias doctor Barcesat. Le agradecemos a todos los participantes que son más de 200 y les solicitamos que formulen las preguntas por vía del chat. Acto seguido le cedemos la palabra a la doctora Graciana Peñafort que ha tenido la amabilidad de participar de este debate. Adelante Graciana. Buenas tardes, buenas noches. Acá ya es de noche, imagino que yo también. Primero agradecer la invitación porque me parece un tema sumamente importante para discutir. Agradecer la posibilidad de escucharlo a Eduardo Barcesat que siempre es un gusto y siempre te deja pensando cosas que uno no tiene en cuenta. Dicho esto y antes de decir cualquier otra cosa, quiero señalar que hoy tenemos más de 3.000 casos de coronavirus. tenemos 50 y tantos muertos y esa es la realidad del país en la cual se da este proceso expropiatorio que aún no ha concluido y en el cual se enmarca Vicentín. No somos un país en abundancia de recursos, hoy no. Somos un país sumergido en una enorme crisis económica heredera de un gobierno que sin ningún tipo de responsabilidad y yo creo que sin ningún tipo de legalidad en el fondo endeudó gravemente, no solo el presente sino el futuro de los argentinos. Somos un país que tenemos buena parte de nuestros recursos estratégicos o sectores estratégicos extranjerizados, es decir, sometidos a lógicas que poco tienen que ver con la lógica del país en el que vivimos y en el que esos sectores funcionan. Y Vicentín tal vez sea una muestra eficiente de la situación real de un sector estratégico de la Argentina, como es el sector agroexportador. No creo que la explicación de Eduardo ha sido más que clara respecto a la situación de descuido. Por decir un término generoso, que atraviesa Vicentín. Pero hay que tener claro que Vicentín recibió créditos por parte del Estado y de entidades que no son estatales y tiene un monto de deudas que supera ampliamente el valor de la empresa. Ampliamente. Es decir, ni aunque vendiéramos pedacito por pedacito de Vicentín, los acreedores podrían recuperar el valor de lo que ha deuda. Pero también tengo que señalar, y esto me parece importante, es que esta pérdida de valor de Vicentín está asociada sobre todo a algunas operaciones de tipo económico que llevó adelante Vicentín poco antes de declarar su cesación de pago. Y estoy hablando de la empresa que era la empresa líder del grupo Vicentín, que es Renova, que fue vendida a finales de año, y que fue vendida por un monto que, a la luz de lo que dicen los que saben de números, es irrisorio. Pero más allá de eso, fue vendida justo antes que Vicentín solicitara su concurso de acreedores, declarara su cesación de pago y su concurso de acreedores. Parece una típica maniobra de descapitalización, típica también de los concursos y las quiebras fraudulentas. No digo que sea el caso, digo que se asimila mucho. ¿Por qué cuento esto? Porque esta es la situación de una empresa, de la única empresa, con capitales nacionales ubicada en el sector agroexportador de la Argentina. Las otras empresas que existen no responden a capitales nacionales. Y además esta empresa tiene un impacto en el mercado agroexportador que oscila entre el 10 y el 12% del total de lo que se comercia. No parece un número tan significativo, pero considerando que solo son cinco empresas, es bastante significativo. Esta empresa además funcionaba como un motor, no solo de ciertas regiones, sino de un sector de la economía. Cuando digo hay regiones, pienso en los lugares cercanos a Santa Fe, que la principal economía o principal actividad económica era ser o proveedor de granos para Vicentín, o proveedor de servicios para Vicentín. Es decir, no solo involucran una enorme cantidad de empleados con relación directa de trabajo, con Vicentín, 7.000 creo que dijo Eduardo Barcesa, sino además una serie de actividades económicas y otros empleos derivados de aquellas prestaciones que se le dan a esa empresa. Bueno, lo que hacen las empresas grandes. Dicho esto, quiero volver a este punto. ¿Qué es lo que pasó? Voy a empezar un poquito antes del triunfo de las elecciones de Alberto Fernández para tener algo que es importante. Vicentín no es un hecho de la economía, es un hecho de la política. La quiebra de Vicentín también es un hecho de la política. Durante los últimos cuatro años, Vicentín recibió créditos bastante importantes, también los recibió antes, pero con algunas diferencias bastante significativas, vinculadas esencialmente a las calificaciones, es decir, a la capacidad de repago de estos créditos que tenía la empresa. Para darles números y datos concretos, en el último mes de gobierno de Mauricio Macri, Vicentín recibió promedio un crédito por día del Banco Nación. Pero no acaba aquí. El 9 de diciembre, es decir, el día antes que terminara el gobierno de Mauricio Macri y comenzara el gobierno de Alberto Fernández, a Vicentín se le cambió la calificación a una calificación de altísimo riesgo. Calificación que de haberla tenido tal vez un mes antes, seis meses antes, hubiese impedido, sin duda, estos préstamos importantes que recibió la empresa sin ningún tipo de respaldo suficiente. Pero voy a ir más lejos. Vicentín fue el emblema de empresa amiga del gobierno, en términos, por ejemplo, que fue una de las principales aportantes del anterior gobierno. Yo no creo que esté mal, que las empresas aportan, no me parece significativo, pero también me permite dar una explicación respecto a por qué un endeudamiento de esta magnitud tuvo controles tan laxos. No se estaban autorizando endeudamientos como se lo autorizarían a cualquiera de nosotros, con estricto control de las circunstancias y condiciones de repago. Era una situación bastante diferente. Además, hay un hecho que es importante. Aunque se han dado difusas explicaciones, quienes administraban Vicentín dicen que este desfasaje del dinero está vinculado a la inflación, a la suba del dólar. Yo no sé a qué está vinculado exactamente. Lo que sé es que el dinero que recibió Vicentín no fue utilizado para pagar deudas. Es decir, Vicentín recibió el dinero y no sabemos dónde está el dinero. No han acreditado que ese dinero haya sido utilizado para pagar deudas. Y, a mí de que no están los papeles, hay una enorme cantidad, por ejemplo, de trabajadores rurales, personas que le vendieron su cosecha a Vicentín, cooperativas y todo lo demás, que hoy no han recibido el pago por la entrega de los productos hechos. Pero lo paradójico es que hay otras sucursales de Vicentín que sí recibieron el pago de lo que Vicentín vendió en el exterior. Nuevamente, algo compatible con estrategias o maniobras de financiación. En esta situación económica y de pandemia, esta necesidad de controlar o tener un jugador en un sector estratégico, como es el sector agroexportador, esta sospecha casi permanente de que es un sector que tiene un número importante en su economía en negro y de ahí se justifica en parte la necesidad de tener un jugador trabajando en ese sector. La cesación de pagos que se determinó en diciembre del 2019, llevaron al gobierno a tomar una decisión. Quiero expropiar la empresa. ¿Y por qué expropiar la empresa? Expropiar la empresa porque, repito, el pasivo de la empresa hoy es impagable para esa empresa. Y el destino final es seguir adelante con el concurso. Que este concurso dure, por ejemplo, pienso como el concurso de Correo Argentino, que ha durado 20 años. Que nadie cobre y, al final de la historia, que la empresa termine quebrando sin patrimonio suficiente para que nadie pueda cobrar sus acreencias. Eso significaría no solo una enorme pérdida económica para los trabajadores y productores del sector, sino que además implicaría necesariamente el desguase de esta empresa sin ningún sentido. En este contexto se decide la expropiación. Se decide la expropiación por la situación gustosa de múltiples proveedores de servicios y de bienes a Vicentín que no habían cobrado el impacto económico de esta actividad. La sospecha de maniobras fraudulentas que circulan en otro fuero y en otras causas. Y la necesidad de resguardar no solo la actividad económica, sino el empleo que depende de esta actividad económica. En ese contexto, un día Alberto Fernández comunica al pueblo que va a expropiar Vicentín y que, mientras tanto, va a hacer uso de una norma que le acuerda la propia ley de expropiaciones que permite la ocupación temporaria del bien, es decir, para que pueda tomar todas aquellas medidas destinadas a que el bien no se deteriore mientras se tramita la expropiación. Cuando se hizo pública esta noticia generó un verdadero revuelo, no solo en la política, sino en sectores de la economía. También generó algunos resquemores absolutamente absurdos en cuanto señalaban que esta medida vulneraba la propiedad, el derecho a propiedad. Quienes decían esto, que aparte sostenían, que venían por la propiedad privada. Yo, si me permiten esto, yo lo pienso así. Dudo mucho que el gobierno tenga interés en el dos ambientes de once de quienes salieron a defender a Vicentín. Y dudo mucho que haya sido la voluntad del gobierno, como bien explicó Eduardo Barcesat, vulnerar la propiedad privada, porque la expropiación es una medida que existe en nuestra Constitución desde su texto originario. Con lo cual, claramente, no había una vulneración de la propiedad privada. Lo que sí había era una medida del gobierno destinado a no dejar de diluir el concurso en la eterna frustración de los acreedores para que luego una empresa desapareciera. se dicta un decreto, se ordena su intervención y su ocupación, se designan los interventores, y el juez, digo, con mucha resistencia del pueblo, donde tiene su sede en Vicentín, que es Reconquista, o Avellaneda, Avellaneda. Y es cuando Alberto Fernández, el presidente de la Nación, dice, bueno, miren, si ustedes me traen una alternativa mejor que la expropiación, yo estoy dispuesto a no expropiar y veamos cómo seguimos. Esto es lo que refería tan sabiamente Eduardo, que se llama al rescate. El gobernador de Santa Fe presenta una propuesta, los dueños de Vicentín se juntan con el presidente, voy a señalar que ya se habían juntado unos días antes que el presidente asumiera como tal, para decir que le entregaban la empresa con tal de que se solucionara el problema. Y mientras el presidente buscaba una manera de que esto no fuera la cuestión calamitosa que presentaban medios de comunicación y sectores muy específicos del poder, incluyendo algunos medios de comunicación y algunos sectores políticos, y escuchaba todas las propuestas, los dueños de Vicentín se presentaban ante el juez del concurso para requerir la inconstitucionalidad no solo de la ley de expropiaciones, sino además del decreto que había designado la intervención y a los interventores. El juez del concurso tomó una decisión bastante extraña. Primero, inventó derecho, creó en el régimen concursal santafesino las medidas autosatisfactivas. Tal vez todos los que seamos acá lo sabemos, las medidas autosatisfactivas existen pretorianamente, es decir, por creación judicial, pero en el régimen concursal no existen. Bueno, el juez la dictó. No era lo que habían pedido los dueños de Vicentín. Los dueños de Vicentín habían sido bastante claros en su pedido respecto a la inconstitucionalidad, tanto de la ley como del decreto. Pero el juez no dictó el decreto, la inconstitucionalidad, ni del decreto ni de la ley. Se declaró incompetente. Igual esto tuvo una... Digo, sigue esto, porque fue incluso un poco más lejos. Se declaró incompetente, es decir, que de momento tanto el decreto como la ley que le sirve de fundamento son perfectamente válidos, pero a través de su medida innominada dentro del derecho concursal santafesino, dijo, miren, esta ley es constitucional porque no puedo declarar inconstitucional, este decreto es constitucional porque soy incompetente para declararlo inconstitucional, pero no lo tienen que cumplir. Y procedió de una manera, a mí me parece con enorme arbitrariedad, a correr a los interventores, nombrar los vedores, y acá hago una nota, los interventores habían sido designados como interventores por el Poder Ejecutivo Nacional, y el juez no puede modificar las decisiones del Poder Ejecutivo Nacional, puede declararlas inconstitucionales, pero no puede cambiar a un funcionario designado como interventor a que sea un vedor, lo hizo. Y además, y esto es lo extrañísimo, repuso en el control de la empresa a las mismas personas que son los que habían llevado con su administración deficiente al estado de cesación de pago y al concurso. Yo realmente nunca entendí del fallo el riesgo en la demora, pero sin duda no me parece más riesgoso poner una persona que ya hizo una mala administración que poner a alguien que ha sido designado por órganos legítimos, como es el Poder Ejecutivo. En ese contexto, el gobernador de Santa Fe presentó su propuesta que incluye la participación de la Dirección de Inspecciones Jurídicas de Santa Fe y esto ya me pareció más severo. El juez no la denegó pero la decidió tratar por incidente, es decir, vaya no Dios a saber cuándo lo va a resolver. Mientras tanto, se planteaban otras decisiones, yo comparto con el doctor Barcesat que claramente la expropiación es competencia federal, no tengo duda alguna. Si bien no puede hacerlo el presidente solo por decreto de necesidad y urgencia, es una de las competencias que la Constitución le ha atribuido al Congreso. Esta es la situación con la cual tenemos una empresa administrada por quien la llevaron a la situación de quebranto un poder ejecutivo que se encuentra inhabilitado, impotente de actuar, de dar una manera de rescatar a los proveedores, a los trabajadores, en una situación económica de emergencia. Pero quiero decir esto que me parece importante tener en cuenta. En la Argentina los delitos económicos en general no son perseguidos. es típico delito de guante blanco. En el caso de Vicentín hay una denuncia que hizo el Banco Nación que vincula a las supuestas maniobras fraudulentas básicamente. Lo que dice es que vendía y se endeudaba Vicentín en Argentina mientras que Vicentín en extranjera recibía el dinero y cobraba el resultado de las ventas. Esa causa se está investigando, por supuesto que como toda causa rige el principio de inocencia, pero además quiero decir una cosa, las maniobras económicas que llevaba adelante Vicentín no solo despertaron la preocupación tardía del Banco Nación, llamaron y despertaron la preocupación a los acreedores extranjeros y por eso como bien relató Eduardo se ha lanzado un Discovery que es un sistema de rastreo de cuentas y de fondos hecho por los acreedores extranjeros. Porque está claro que nadie se puede explicar cómo una empresa solvente que tenía un giro comercial tan importante ha llegado a esta situación rinosa. Mientras tanto la política sigue intentando y digo la política por decir el gobierno sigue intentando encontrar una solución que atienda los intereses de toda la sociedad. Porque Vicentín no es una decisión de un gobierno enojado con una empresa es una decisión que se toma en beneficio de la sociedad ya lo explicó muy claramente Eduardo. Pero sí voy a decir esto. Yo entiendo que hay un nivel de demora que está a punto de volverse una presunción contraria al Estado en no enviar el decreto de expropiación el proyecto de expropiación porque es uno de los requisitos para ser operativa la ley de expropiaciones. Todos entendemos las circunstancias extraordinarias que está viviendo el país pero me parece que es necesario cumplir con un requisito o bien si ya se ha desistido de llevar adelante esta actividad tal vez lo que convenga es derogar el decreto que designó los interventores y puso la intervención. Lo que no podemos hacernos es quedarnos a mitad de camino y yo voy a señalar esto que creo que es muy importante. Vicentín es la historia de lo que pasa en este país cuando se intenta avanzar en razón de utilidad pública sobre determinados sectores demandas obstáculos judiciales obstáculos políticos un enorme prejuicio como si no hubiese sido bueno por ejemplo como con todo la expropiación de aerolíneas o la estatización de las FJP pero siempre son movimientos de tenor económico que generan una enorme resistencia en un sector muy chiquito pero muy poderoso en la sociedad que la mayoría conocemos como el círculo rojo o poder concentrado llámenselo como quieran que estos sectores en general tienen siempre los mismos voceros son siempre los mismos medios los mismos periodistas casi los mismos políticos los que se manifiestan en contra de este tipo de medidas y lo que yo creo es que cuando uno toma medidas de esta naturaleza está bien dar espacio para que todos opinen yo entiendo y comparto lo que hizo Alberto Fernández pero también entiendo que hay ciertas discusiones que hay que darlas con hechos no con discursos y creo también y esto lo digo para concluir que el caso de Vicentín nos pone frente a nuestros desafíos más importantes yo empecé hablando de la pandemia no solo porque estoy impresionada y afectada como estamos todos por esta enfermedad sino pensando en lo que también dice nuestro presidente y lo que pensamos muchos de nosotros respecto a que para salir de la pandemia cuando salgamos de la pandemia vamos a necesitar pelear las lógicas del capitalismo creo que entonces me siento una este creo que perdón alguien está hablando este lo que les estaba diciendo cuando termina esta pandemia nosotros hemos descubierto algo uno de los grandes problemas del capitalismo son los niveles de desigualdad abrumadores y deplorables que tenemos como sociedad lo que aprendimos también es que el Estado tiene herramientas para que esta desigualdad no cueste vidas para que esta desigualdad no implique un camino seguro a la muerte a la enfermedad al hambre a la falta de educación y lo que aprendimos también en esta pandemia es que la pelea por la igualdad es la pelea por la vida y la pelea por el futuro tal vez Vicentín quede como una anécdota pero es un buen síntoma y un buen caso de estudio de las cosas que hay que hacer y las que no hay que hacer para que haya igualdad y justicia justicia social porque el mundo después de la pandemia nos va a poner frente al desafío de hacer justicia y de tener Estados fuertes yo creo que un mal epílogo de la historia de Vicentín sería un debilitamiento del Estado y una resignación de la posibilidad de una redistribución de los recursos existentes en una nación redistribución basada en la utilidad pública yo rescato la discusión de utilidad pública y la explicación que nos dio Eduardo porque creo que tenemos que entender esto con mucha claridad el Estado es algo más un grupo de intereses el Estado es una institución que pervive en los distintos gobiernos y donde todos tenemos que entender que es la vieja aplicación de algo que los periodistas entendimos muy bien la organización vence el tiempo y yo espero que también venza la desigualdad muchas gracias bueno muchas gracias Graciana le cedemos la palabra al doctor Rondina para que complete su intervención adelante doctor Rondina bueno buenas noches a todos un gusto compartir aquí con ustedes agradezco mucho a los organizadores en especial al doctor Hugo Hernández a los colegas del colegio de abogados de Rosario que cobijan esta actividad y y a los demás convocantes muchas gracias un gusto estar con mi amiga Graciana compartiendo panel con el adquirido y admirado Eduardo Barcesat que además de de ser estudioso de la constitución como Graciana y yo es escritor también de ella así que doble mérito yo quiero hablar unos minutos no más porque la verdad es que las intervenciones de mis predecesores eran las más esperadas y las más importantes y la verdad es que han tocado todos los temas más relevantes de mucha mejor manera que lo que yo humildemente puedo decir disfruté mucho las palabras de Eduardo de Graciana y voy a tratar de aportar algunas algunas pastillitas para para luego darle la palabra a los colegas presentes tampoco nos queda mucho tiempo vieron que estas estas plataformas tienen un tiempo reducido pero yo quiero hacer algunos pequeños aportes y por sobre todas las cosas me parece muy bueno que nos podamos escuchar que nos podamos que podamos compartir si bien muchos de los que estamos acá tenemos una visión favorable a la a la decisión del gobierno respecto a Vicentín también hay quienes tienen visiones diferentes y está muy bueno que podamos ponerlas en común y entender que todos tenemos alguna razón en eso yo voy a exponer la mía que coincide con la de Eduardo y Graciana pero sé que hay argumentos para todos y todos respetables yo entiendo como ellos que la intervención la ocupación contemporánea eran constitucionales eran legales que la ley nacional de expropiaciones habilita este tipo de medidas que además son indispensables porque cuando haberemos escuchado un montón de tonterías durante estos cuatro semanas hemos escuchado que decían algunos que la ley solo permite la ocupación de cosas y no la ocupación de patrimonios en marcha como son las empresas la verdad es que hay que tener una visión decimonónica para pensar que solamente el Estado puede caer sobre cosas físicas y no sobre patrimonios en movimiento claramente el Estado puede ocupar intervenir como paso previo a la expropiación y es imprescindible especialmente en los patrimonios en movimiento porque si no se produce lógicamente una destrucción de ese patrimonio que torna después ridícula la expropiación entonces yo entiendo que la ocupación no solo era legal sino que era lógica necesaria en una dinámica encaminada a la expropiación y por eso coincido con Graciana que es urgente que el Ejecutivo avance con el proyecto de expropiación porque eso es lo que le da racionalidad a todo el itinerario trazado digo tampoco es algo inusual de hecho el gobierno de la provincia de Santa Fe en la cual resido y que muchos periodistas porteños dicen ah el gobernador de Santa Fe es un gobernador más conservador y qué sé yo el gobierno de la provincia de Santa Fe en el mes de abril mediante decreto 330 dispuso sujeta expropiación y dispuso la ocupación temporánea de un sanatorio en la ciudad capital que tenía problemas y que estaba en concurso y estando concursado ocupó las instalaciones y lo sometió a lo declaró de utilidad pública y sometió a expropiación entonces el gobierno de Santa Fe también usa esas herramientas en su esfera porque las usan todos los gobiernos en esos casos y había también un concurso y nadie salió a decir ah hay un concurso a la propiedad privada o sea un mes antes o dos meses antes el gobierno de Santa Fe hizo lo mismo y a nadie le llamó la atención lo que pasa es que obviamente hay distintos intereses en juego en cada circunstancia pero es bueno señalarlo porque si no parece que primera vez en la historia que un gobierno hace lo que hizo el gobierno nacional lo otro que quiero comentar muy brevemente es sobre las tres resoluciones a mi criterio más importante que tuvo el juez Lorenzini las hemos criticado numerosas veces y voy a ser muy sintético la resolución del 19 de junio en el que dicta esa autosatisfactiva de reposición del directorio sin declarar la inconstitucionalidad del decreto es una aberración desde el punto de vista del análisis jurídico el juez está obligado a aplicar las normas vigentes la única forma en que el juez no aplica la norma vigente es declararla nula mediante la declaración de inconstitucionalidad ahora él no la declara nula por lo tanto tiene que admitir que está vigente ahora no la aplica entonces directamente la desobedece y en esa desobediencia al derecho tiene el tupé como bien señalaba Graciana de cambiarle funciones a dos funcionarios públicos nacionales lo cual honestamente está al borde de lo delictivo a asignarle funciones que van contra las funciones que tenían asignadas o sea no solo no les presta colaboración les impide el ejercicio de funciones y no declara inconstitucional su designación y además a dos personas les da tareas como si fuesen cadetes del juzgado verdaderamente es inexplicable además pero después vamos a ir a eso ¿por qué? porque hay una segunda muy interesante que es la del 30 de junio yo le decía por chat al doctor Hernández y no sé si no me ha podido contestar veo que no estaba con algún problema de conexión a mí me gustaría darle unos minutos la palabra al doctor Hernández que está presente que es un colega matriculado en el colegio de Rosario que es el organizador y los doctores Martínez son colegas con mucho conocimiento de derecho constitucional muy prestigioso en nuestra provincia y yo vengo señalando en distintos lugares que yo tenía mucha expectativa respecto al planteo que hacen los Martínez en la causa Vicentín porque los Martínez que piensan totalmente distinto a mí consideran inconstitucional el decreto del presidente pero después que Vicentín dicta la resolución del 19 los Martínez en representación de dos acreedores hacen un planteo muy meduloso de inconstitucionalidad del decreto y le explican al juez que él es competente para analizar la constitucionalidad o no del decreto y le explican por qué estuvo mal que se declare incompetente con mucha injundia y muy correctamente planteado y si bien yo creo que el decreto es constitucional también creo que el juez es competente para analizar la constitucionalidad de las normas que tiene que aplicar y ahí sale la resolución del 30 de junio en que Lorenzini les rechaza la inconstitucionalidad a los doctores Martínez y bueno destaca porque no puede no hacerlo destaca que está muy bien planteado la acción pero que él considera que como juez del concurso no puede analizar la constitucionalidad de las normas que él solo tiene una función patrimonial o sea el juez se considera algo así como un contador digamos o sea él no se considera del ámbito jurídico sino del ámbito patrimonial él no se considera capacitado para analizar normas y entonces el juez como que nos amplía en la resolución del 30 nos amplía un poquito o responde a las críticas que le dirigíamos esos días los juristas y trata de explicarnos de nuevo por qué él no declara la inconstitucionalidad del decreto entonces en esa resolución del 30 de junio le dice a los doctores Martínez que él entendió que era incompetente por esta razón de que él solo se considera un juez de lo patrimonial de esa persona sometida a concurso pero dice que él si bien se declaró incompetente y rechazó la acción él resolvió y esto es otra de las cosas inexplicables que las podemos por ahí comentar porque estamos entre abogados porque si no son difíciles de explicar y le pido disculpas a los que no son abogados y que están en el público pero trataremos de hacer lo más sencillo posible el juez dice Vicentín vino con una acción principal de inconstitucionalidad yo a esa acción la rechazo porque soy incompetente para entender en ella esa acción principal traía una accesoria una que se desprendía de ella chiquitita que era la cautelar de reinstalación de reinstalación del directorio entonces dice el juez si bien yo rechacé la de inconstitucionalidad porque no soy competente me pareció correcto independizar la cautelar y convertírsela en una autosatisfactiva que ya no necesite principal porque claro el principal soy incompetente entonces tengo que hacerle de abogado a la empresa reformularle su cautelar decir que no es una cautelar dependiente del principal en el cual soy incompetente sino que esa cautelar la convierto en un principal al que llamo medida autosatisfactiva y a esa autosatisfactiva la voy a resolver favorablemente entonces el juez hace verdaderamente un chiquero jurídico rechazando un principal independizando una cautelar convirtiendo esa cautelar en un nuevo principal para terminar dándole la razón a Vicentín y todo eso lo explica en la resolución del 30 de junio y explica por qué él resuelve como resuelve también rechazándole entonces la acción de inconstitucionalidad a los doctores Martín la tercera resolución que quiero señalar es la del 2 de julio en la cual Lorenzini dispone elevar todo a la cámara pero manteniendo el efecto de su resolución de reposición de directorio resuelve elevar todo a la cámara y dice que considera que como él por qué porque teníamos otro problema cuál era que en la ley de concurso todas esas resoluciones son inapelables entonces él quería que vaya a la cámara porque está buscando que alguien lo sostenga pero no sabía qué hacer entonces dijo lo que veníamos diciendo muchos yo ya no estaba solo en la materia concursal sino que estaba analizando constitucionalidad o sea soy incompetente para la constitucionalidad pero en verdad dicté una resolución que tiene que ver con la constitucionalidad por lo tanto eso sí es apelable porque eso no es concursal o sea no me podía meter pero me metí o sea era incompetente pero fui competente porque hacía falta para la empresa entonces bueno ahora pueden apelar porque eso no era técnicamente concursal bueno conclusión el 2 de julio decide elevar toda esta discusión sobre el decreto elevarla a la cámara lo último que quiero decir es que ya desde 1853 los constituyentes creían que la expropiación que la utilidad pública eran la forma más respetuosa que podían encontrar respecto a la propiedad privada Alberti dice en su famoso bases y puntos de partida cuando critica la resolución la constitución unitaria del 26 dice que esa constitución no era respetuosa suficientemente de la propiedad privada porque cuando permitía la expropiación no establecía la compensación previa la indemnización y que entonces su proyecto sí es respetuoso de la propiedad privada porque a la expropiación le impone la compensación previa para Alberti que decía que la propiedad privada es la nodriza de la patria o sea super defensor de la propiedad privada Alberti que por ejemplo llegó a decir en algunos de sus escritos que sin propiedad privada no había Estado no había humanidad Alberti que era un defensor de la propiedad privada ve perfectamente compatible la expropiación con la propiedad privada siempre y cuando se te pague por lo que se te quita pero nuestros convencionales originarios no creían que la expropiación era el comunismo al contrario en este librito inconseguible que se llama Luz del día en América de Juan Bautista Alberti Alberti se burla del comunismo y se muestra absolutamente defensor de la propiedad privada ahora con esa defensa o el tranza él era también defensor de la expropiación por utilidad pública porque ellos nunca pensaban que la propiedad privada podía ser superior al Estado en definitiva y con esto cierro y pido que nos diga unas palabras el doctor Martínez antes que pasemos al resto de los que quieran hablar en definitiva es hora de revalorizar el famoso Ius Príncipe Ius Príncipe el derecho del príncipe que ostenta el Estado el Estado tiene un derecho que no puede ser igualado al derecho de los particulares porque el Estado tiene una visión que va más allá de la individual que tienen los particulares el Estado el Estado tiene un poderío superior porque lo constituimos entre todos para una función trascendental entonces como bien señalaba Eduardo decir que va a haber una conciliación entre el Estado y la empresa es desconocer la existencia misma del Estado es negar la base del Estado que es superior a los particulares o sea esto de que el Estado no puede tocar el Estado no puede hacer bueno renuncien al Estado muchachos volvamos al cabo original porque el Estado tiene en su esencia un poderío superior al de los individuos entonces si no recuperamos el Ius Príncipe si no podemos entender que el Estado es superior a cada uno de los individuos que lo componen vamos a anular las posibilidades sociales que nos da este invento que hicimos de la persona jurídica estatal bueno recuperar el Estado recuperar el Imperio del Estado es recuperar también nuestra vida comunitaria muchas gracias a todos y si no se me fue el doctor Martínez le pido que nos explique un poquito su posición que lo llevó a la presentación del recurso de inconstitucionalidad y la respuesta del juez Hernán si estás por ahí te agradecería que que hable yo cedo cinco minutos de mi tiempo para que podamos escucharte muchas gracias doctor Rondina le cedemos la palabra al doctor Martínez le pedimos que sea breve y luego los miembros del instituto los doctores Iturraspe y Bayeretti van a recabar las distintas preguntas que se hicieron por el chat y si hay alguna que los expositores no hayan podido contestar se la haremos adelante doctor Martínez no se escucha no se escucha ahora le vamos a abrir el micrófono al doctor Martínez me dicen que no está silenciado el micrófono doctor no sé capaz que no tenés bien enchufado el micrófono Hernán que lástima bueno no sé Francisco Iturraspe y Guillermo Bayeretti si no vayamos avanzando con otra cosa y después cuando Hernán se puede conectar le damos la palabra perfecto acá me dicen que no está silenciado si no está silenciado pero no llega el audio de lo que él habla correcto Francisco no sé si hay alguna pregunta que no se haya tratado con el tipo de conferencistas la mayoría de las preguntas fueron tocadas de alguna forma de todas formas las voy a hacer y los panelistas que decidan si hay algo distinto a lo que ellos dijeron hay una de Renzo Maturano pregunta si no debería iniciarse un proceso penal contra la sociedad anónima Vicentín por la ley 27401 de responsabilidad penal de las personas jurídicas ya que no existe voluntad política para imputar a Nardelli y demás presuntos responsables de delitos de evasión como por los préstamos del Banco Nación hay una pregunta del propio Hernán Martínez bueno supongo que si la hará él cuando arregle el tema del micrófono pregunta cuál sería el objeto de la expropiación sostiene que la persona jurídica si pregunta si es la persona jurídica si son los bienes si es el fondo de comercio si son las acciones pregunta qué sucede con el principio de igualdad de acreedores en el concurso en torno a la compensación que prevé el proyecto de ley con los créditos de la AFIP y del Banco de la Nación Argentina después hay preguntas más puntuales Lilia pregunta si hay ordenada alguna auditoría José pregunta hubo una auditoría presentada en el expediente hubo una auditoría de la CIGEM muy interesante no sé si está Graciana por ahí que ahora no la estoy viendo pero hubo una auditoría muy interesante de la CIGEM hubo ahí me escuchás Domín me escuchás ahí te veo varias cosas yo la primera pregunta respecto a que no hay voluntad política de imputar no me parece que el gobierno no tiene no es que el gobierno ya hizo a través del Banco Nación la denuncia respecto a los bienes públicos que le habían sido al dinero público le había sido dado a Vicentín no veo que tenga otra manera de hacerlo el poder ejecutivo no es juez en eso a eso es lo que quiero decir como mucho a través de sus organismos denuncia aquellas cosas que le parecen dignas de denunciar y en efecto hubo dos auditorías una muy buena auditoría de tipo económico que hizo que conociéramos el caso de Vicentín que lo hizo el Banco Nación y luego que es la base de la denuncia inicial luego una auditoría muy prolija que hizo la CIGEM yo no la tengo si no se la daría pero es extremadamente prolija